Fue Macri que lo había pedido la comunicación, fue hoy a las 11 de la mañana, 10 minutos, es bastante, bastante para... Son muy amigos, Trump y Macri. Recordemos de dónde viene una época conflictiva cuando Trump los echó a los Macri de Manhattan. Los Macri le compraron un emprendimiento en Brooklyn y después Trump los recuperó porque no caminaba mucho, parece que había algunas trabas, pero se hicieron muy amigos. Sí, porque Franco Macri lo mandó Mauricio a negociar con Trump en ese momento empresario. Y se han realmente muy amigos, hasta durmió acá en la Quinta de los Abrojos el presidente. Hablaron acá de dos o tres puntos fundamentales, Nico, uno tiene que ver con la economía, recordemos que Estados Unidos ha sido un pilar muy importante para que el Fondo Monetario suministre plata a la Argentina y para que mire para un costado con algunas cosas que no estaba cumpliendo el gobierno argentino. En ese sentido ha sido un pilar el gobierno de Trump, pero ahora también... Amigos son los amigos. Sí, le está ocasionando problemas a la Argentina a raíz de la pelea comercial con China, fíjate cómo en los mercados, viste, hay un poquito de viento afuera y para nosotros es una tempestad tremenda. Sí, que el llamado del dato es ese, ¿no? Macri preocupado por tratar de... No sabemos bien el contenido de la charla, pero... Economía fue. Economía, sí. Y Trump le preguntó cómo marchaba su gobierno acá en vistas del año electoral. Uno se pregunta, le habrá dicho cómo viene la mano a Macri. Sí, o en inglés, por ahí le preguntó como Bajibani, Whatsapp Doc, ¿no? A ver cómo, qué es lo que está pasando. Porque están preocupados, si Macri habló en inglés, fue toda la charla en inglés, están preocupados también afuera por lo que puede pasar acá. Ustedes hablaban recién, hablabas con Marina del tema de Cristina, ¿no? Aunque Cristina en un momento en su libro, esto es en el disgrego, elogia al Hotel Plaza cuando lo había comprado Trump porque lo había... Lo había... al branch, decía Camacota Marina, y además le había puesto unos dorados, unos colores dorados que le gustaban a Cristina. Sí, me parece muy bien. No sé si es el de Washington. ¿Eh? No, el de New York. El de Nueva York. Porque en Washington tiene uno espectacular. No, no, no. Destaca a Cristina en el libro que estaba decorado por Ivanka. Por Ivanka Trump. Sí, después, por esas razones de la zar, Daniel Muñoz, un secretario privado, compró dos pisos de 20 palos verdes. Bueno, pero volviendo a la charla y hablando también del final sobre Venezuela, ¿no? Porque preocupa y mucho, sabe Trump que Macri es un aliado en la región en contra del gobierno de Maduro, pero claro, en la región tampoco tiene la invasión de Estados Unidos a Venezuela, así que es un tema muy complejo de resolver, pero fue también parte de esa charla de 10 minutos. Muy importante, no lo de Venezuela. Sí, exactamente. Maduro en su último discurso solo habló de Estados Unidos y de la Argentina, habló de Macri. Sí, así es, porque sabe Macri cómo empuja acá el tema, del cambio de gobierno allí en Venezuela. Bueno, así que esa fue la charla.